Sabaneta primero, la mejor plataforma para estar informado. Gracias por estar con nosotros señores. Hoy nos encontramos en el Distrito Municipal de Sabaneta, donde Superate estará entregando decenas de bonos familiares. Estoy aquí con Braylin Sánchez, quien nos va a hablar de este proceso que se llevará a cabo. Braylin, ¿qué es lo que se lleva hoy en Sabaneta? Hoy en el Distrito Municipal de Sabaneta, el Partido Revolucionario Moderno, en conjunto con la Dirección Municipal del Partido, por orden del Presidente Luis Sabinadel, vamos a estar dando lo que es un bono de apoyo familiar, como lo estará haciendo el partido en toda la provincia de San Juan de la Maguana. ¿Cuántas familias pretenden ustedes impactar acá en Sabaneta? Nosotros hemos convocado alrededor de 600 o 700 familias de distintos partidos. Se han sido de la Rosa. Hoy en Sabaneta pretenden impactar varias familias con el bono familiar. ¿Y los bonos hacia quién van dirigidos? Buenos días, buenos días para Sabaneta primero. En la ocasión hoy hemos citado aquí alrededor de 600 o 700 familias con un bono apoyo familiar, así se llama. Viene aproximadamente casi un millón de pesos para Sabaneta, porque si multiplicamos 600 bonos por 1.500 pesos, eso va a dinamizar de manera significativa la economía aquí en el Distrito Municipal de Sabaneta. ¿Cuál ha sido el proceso, el levantamiento que ustedes han hecho? El levantamiento que hicimos fue convocar a las personas que tienen mayor carestía, que en verdad necesitan esta ayuda, tanto de la Cuenca Alta y los sectores que componen nuestro Distrito Municipal de Sabaneta. Gracias por estar con nosotros. Te invito a seguirnos en nuestra cuenta de redes sociales. Somos Sabaneta primero, así nos llamamos en cada una de las cuentas, Sabaneta primero. Aquí con Benito Rodríguez, ¿cuál ha sido el protocolo? ¿Cuál ha sido el procedimiento que ustedes como dirigentes a través de Supera te han hecho para hacer el levantamiento del hogar? Ok, ok. Saludo, buen día primero a esa plataforma de Sabaneta primero, a la pregunta que nos hace el protocolo usado es que se hizo una visita a las diferentes comunidades que convergen en el Distrito Municipal de Sabaneta, donde aquellos hogares que tienen personas vulnerables, que son personas que califican para recibir esa ayuda de 1.500 pesos. Saludo, ¿cómo están ustedes? Doctor Luciano Sánchez y Romero, estamos aquí haciendo un empape a través del procedimiento que ustedes como dirigentes han hecho en las comunidades del Distrito para entregar los bonos de apoyo familiar. Sí, correcto, buenos días, Sabaneta primero, la plataforma que se ve no solo en Sabaneta sino en el mundo entero. Sí, nosotros estamos realizando una jornada de lo que es entrega de bonos, eso es en función a la llegada de la Semana Santa, porque usted sabe que a la gente hay que darle su habitual y su cosa. Entonces, para motivarlo y esa cosa, pero aquí hay mucha gente, nosotros no tenemos predilección con nadie, esta tarjeta o bonos más bien son para todos siempre y cuando no tengan la tarjeta de solidaridad, porque esto justamente es para complementar la falta de tarjeta que puedan haber, a pesar de que aquí el 80% de los habitantes de Sabaneta, del Distrito Municipal, y de mucha parte ya tienen su tarjeta de solidaridad, pero para los faltantes, entonces nosotros estamos complementando, rellenando esa parte con bonos para satisfacer ciertas necesidades perentorias de algunos miembros de la comunidad de Sabaneta. Gracias señores, este es un proceso que a través de Superate se está llevando en el Distrito Municipal de Sabaneta, donde según las conversaciones con dirigentes del PRM se entregarán unos 600, 700 bonos de apoyo familiar, y Sabaneta primero estará recorriendo y llevando todas las incidencias. Gracias. 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 Gracias.